La parte novelada de cada uno de los capítulos, que es la que llevo yo, me ha significado, bueno, aparte de también leerme las biografías para entrar en el personaje, pues me ha significado un esfuerzo personal de entender cada persona desde lo más profundo, o sea, un esfuerzo personal de meterme dentro del personaje, de desnudar al personaje para que salga la persona, para que salgan todas las emociones de la persona. Entonces he escogido siempre un episodio que o bien haya sido muy significativo desde el punto de vista emocional en el personaje, o bien haya sido, haya marcado un hito en su trayectoria profesional, haya sido un momento de flexión. Creo que lo he conseguido en algunos de ellos es las dos cosas, pero en general pues ha representado un esfuerzo personal de meterme dentro del personaje, como no.